El teatro fue para el lado de la tierra. La superaridad va como a mi lado, que no había nadie y se fue. ¿Quieres no abarres? ¿Quieres no abarres? ¿Qué hago, jueves? Córrele, 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 córrele. Toma, 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 toma. Me tiro, me tiro. Para comerte. ¿Qué es eso? Ay, no, ya no. Para esconderte, pero todo. Bueno, yo me escondo. No, ¿qué te pensás que acá? Sí, ya sé, ya sé, pero bueno, por si acaso. Bueno, dame, 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 dame. Uno. No, pará, Tito, Tito, dame, 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 dame. ¿Cómo lo he vivido? Pará, pará, apretamos de lado. Eso es todo, 100. Pará, escono. No, no. Tíramelo. Ah, no importa, no importa. Tira, por todo el izquierdo. Ya, pero está, no importa, supuestamente no sirve. Esto lo quiso. Yo le pongo. Ah, no había nadie, Dios. No había nadie, boludo. Acá, acá, Dios, acá tenés. No importa la semana, no importa la semana. No, no, no. La cabaña esa está rochita. Vale. No, no quiero esto, ya. ¿No querés? No, no, no. Te voy a estar disparando. Te voy a estar disparando, te voy a estar disparando. Corre, 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 corre. Un santa es de la araña, un santa es de la araña. Bueno. ¡No! Adiós. No, no, no. Me voy a morir, me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Me fui, me fui, me fui. Ay, amigo, tenés un... Sí, ya sé. Ya tengo. Tírate, tirate, tirate. Me fui, me fui, me fui. Voy, 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 voy. Tengo cabaña igual, así que también. Tengo cabaña igual, así que también. Tengo cabaña igual. Bueno. ¿Tenés cabaña? Sí, la cabaña es de la cabeza. Sí, sí, sí. Acá hay dos chabones. Te hago ayuda. Te hago ayuda. Te hago por favor ayuda. Me están disparando. Te hago... No, acá tengo otro. Salta, 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 salta. Pimba. Pimba, escarápala. Me salvé, 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 me salvé. Me salvé, me salvé, me salvé, me salvé. Yo estoy acá atrás, acá atrás, acá atrás. Me echó a mí y te vio. Sí, sí, que me vio. Y tengo unos dados. ¡Ay, me salvé que ahorro esto! Me escondo, me voy a esconder, me voy a esconder, me voy a esconder. ¿Te he hecho? No, no, yo me fui a la mierda. Me escondí con esa tela y vení conmigo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaaah! ¡Ay! ¡Amigo, amigo! ¡Amigo, amigo, nos salvamos, tipo rotulero! ¿Tenemos para colar uno? Sí, 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 tengo otro. ¿Sí, tenés? No, pero... No, claro. Ah, sí, sí. Si, salen minis. Ah, es su cura, no? Si, si. Ponete, ponete ahí. ¿Dónde se pone? Ah, la tengo que comprar. No, pero... Ah, la tengo que comprar. Bueno, para, la tiro acá. No, a ver si tienes una herramienta. Es brudo. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Viene alguien lanzó un pico? Dale. ¿Y ahora van a saber que... No, porque saben que pasa esto cuando están de la del alto y se tiran? Si, cuando vos lo tiras abajo tuyo, pesalo. No, no. Si, pero van a saber que están de la del alto y se tiran. Si, pero van a saber que están de la del alto. No, no, no. Si, pero van a saber que están de la del alto y se tiran, que van a saber que están de la del alto y se tiran. No, no, no. No te lo vio. 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 Teo, lo voy a matar. Teo, no aguanto. Teo, no aguanto la tentación. Se va, se va, se va. No lo vio, no lo vio. Digo, ¿qué es eso? No lo vio, no lo vio, no lo vio, salgo. Salgo bien, salgo. Salgo bien, salgo. No, es un pelotudo. ¿Por qué le disparaste? ¿Dónde está? Está ahí arriba, mirá. A mí no me ven porque yo estoy escondido. No te venga conmigo, no te venga conmigo. Yo vivo. No lo vio, no lo vio, no lo vio. Sí, pero no le importa. Si sabe que estás acá, y se va a poner aquí. Me pongo que si te venga conmigo, quedé mal bien. Yo miro atrás, yo miro atrás. Digo, quedan once. Sí, yo le agregando el celu, ya no me había acordado. En serio, no se puede hacer zoom. Lo ruido le decía el chaval ese, eh. O sea, no creo que se escapó. ¿Se escapó? Sí, sí, sí. No da, no se escucha. Ay, tía, que era conmigo, eh. Amigo, amigo. Diego, quedan diez, gordo. Tiene que un choc de luz. ¡Ey, ey! Cayó un montón de luz. Cayó... materiales. Ah, ahí está el chaval. A ver si lo... ¡Tiene luego Spiderman! Le voy con un frangazo a la cabeza. Espera, espera, espera. Guarda, guarda, guarda. Quédate ahí. No, no. Esa mierda, ese... Con el arma no hace lo que quieras. Menos disparar. Lo deja disparar. Y disparar con la paciencia. No, no, que hago... Es un pelotillo. Ah, es un bot, es un bot grande. Sí, no. Diego, ayuda, no hago nada. Es un bot. Ayuda. ¿Y tú? Eh, sí. ¿Y tú? Eh, sí. No. ¡Oh, Diego! Me he lanzado en algo. Me he lanzado en algo. Me está haciendo mierda. Ayuda. 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 No, 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 no. Te hago ayuda. Te hago germin. Te hago germin. Te hago germin, porfa. Te lo vuelvo por la vida sana. Con el otro, con el otro, con el otro, con el otro. Vamos, Diego. Soy el mejor del mundo. No, no. Son lúas. Son lúas. Vamos. En otro. En otro. Vamos. No, voy más. No. No, 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 no. No se juegan. No, no, no se juegan. Quiero arrecer. Está arrechísimo. Ok, ok, ok. El pueblo de los ayer, está ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Cuidado para todo el niño. Cuidado para otro. Cuidado para otro. Ok, anda antes de yo. No antes de yo ir curarme. Rápido, 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 rápido. 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 Ahí estoy siguiendo. Yo te digo. ¿Tenéis policía? Sí, tenéis policía. ¡Ah! ¡Ciércate, quieto! ¡Aaah! Me está dejando la cárcel. Me quiere ir grabando ahí. A mí que no sé que yo lo que hice ahí. ¡Vamos! 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 ¡Toma de esto! ¡Toma de esto! ¡Toma de esto! ¡Toma de esto! ¡Soy un pajero de mierda! ¡Me maté ninguno! ¿Qué haces? ¡Un pajero de mierda! ¡Soy un pelotudo de mierda! ¡Me maté a mí mismo! ¡No! ¡Por ti sin querer! ¡Quería curarme! ¡Soy un pelotudo! ¡No! ¡Soy un pelotudo! ¡Soy un pajero! ¡Soy un pajero! ¡Soy un pelotudo! ¡Vamos! ¡Aunque soy el mejor del mundo! ¡Usaros el pa' de... ¡Vamos! ¡Aunque soy el mejor del mundo! ¡Vamos! ¡Aunque soy el mejor del mundo! ¡Usaros el pa' de... ¡Nos vemos! ¡Soy un pelotudo!